Porque ellos dicen, bueno, hay que ver cómo reacciona el público. Lo que me están contando es que la página oficial de Gran Hermano VIP España, ni siquiera las de acá de Argentina, todo el público lo está apoyando y pidiendo por la vuelta de Alex. Así que bueno, eso lo verán allá en Gran Hermano, no sé. Lo que pasa es que hay que ver qué tan grave es el episodio. A ver, vamos a ver el próximo posteo que se fue publicando en aplicaciones, en TikTok, en Instagram, Reels, que son las cosas que hay ahora hasta que muestren la verdad, ¿no? Claro, los expulsados de Gran Hermano VIP, ¡ay, Santa Bárbara bendita! ¿Pero qué es lo que está pasando? Yo estaba muy tranquilo revisando mi Instagram y ve esta imagen. Y dice, tanto Gustavo como Alex fueron expulsados del programa de manera disciplinaria y que mañana jueves nos van a enseñar por qué fueron eliminados. ¡Ay, no, manito, qué vaina tan loca! Bueno, Gustavo se puede ir para donde quiera, porque Gustavo realmente no aportaba nada a la casa y simplemente estaba siendo usado por comodín. ¡Ay, que no sé qué me desespera! ¡Ay, Santa Bárbara bendita, qué desnárgue se armó esa vaina! ¿Pero qué serie? ¿Será que se agarraron a golpes? ¿Será que se agarraron? ¿Será que se robaron comida? ¿Será que dijeron información de afuera? ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? Porque yo no entiendo esta guachafita. Que, por cierto, Javi abandonó el programa. Él había sido salvado por el público, el día de ayer lo salvaron, pero le dieron 24 horas para que decidiera si se quería quedar o se quería ir. Y dijo que él se quería ir. Ya ha pasado muchas cosas que extraña a su mamá, pero aquí eso no es lo importante. Aquí lo importante es que Alex se fue, pero ¿por qué? Yo no entiendo qué está pasando acá. Y sin duda alguna, esta es una vaina loca, manito. Otra cosa que yo iba a decir, parece que una huacharaca, yo gritando aquí como un loco, ¿vale? No, yo considero de que Alex era básicamente uno de los finalistas. El primer finalista o el ganador iba a ser Alex. O sea, su juego era básicamente perfecto. Tenía comunicación con el público, no se metía en peleas ajenas, sabía manejar el tema de la casa, pero a veces, digamos que de alguna u otra forma, hacía comentarios algo ofensivos, pero en ese juego a veces todo el mundo se falta el respeto y nadie dice nada. Pero sí está raro. ¿Qué habrá pasado entre Gustavo y Gustavo? Bueno, vamos, está muy interesante lo que está diciendo sobre lo bueno que era como jugador Alex. No se metía en peleas ajenas, conocía el manejo de la casa, era bien recibido por el público y tenía diálogo con el público. Lo que quiere decir es que tenía recepción con el público, a la gente le gustaba. Viste que le hablaba a la cámara. A veces hacía algún comentario ofensivo. Pero también es gran hermano, chicos. No, y aparte, Alex es un rey de realities a esta altura. El tipo tiene un manejo de realities impresionante después de haber pasado por Masterchef, por Gran Hermano... ¿El Hotel de los Famosos? ¿Puedo hacer mi mirada de fanática? ¿Puedo hacer mi mirada de fanática? ¿Qué te pasó, chiquita, querida? De ver las imágenes, quiero creer y espero, tengo la ilusión de estar leyendo comentarios. Escuchen esto. No fue nada hecho al azar. Una fanática le pone en el posteo que hace GH Oficial donde cuenta esta noticia. Una fanática se ve que estuvo mirando porque vieron que cuando esas cosas ocurren hay un vivo hasta que se corta porque se guarda en el contenido. Una chica pone... ¿Quién era el que estaba en la habitación acostado? Pregunta. Y se responde... Fue Alex quien lo va a buscar y seguro... Nombran mucho a Avilés, que no sé quién es. A Lucho, a Luchito, querido. No, 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 es la chica. Es la chica. ¿Viste? Es la chica. Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano. No, Lucho está en todos lados. Con fuerza y sin duda. Es un omnipresente. De ser así y la pelea fue una tontera y gran hermano se hace eco es una estrategia maestra del señor Alex Canigia que lo va a buscar para generar esto que lo saquen de paso de la familia no mentira y por una causa común no, pero si mostramos que él solo la va a buscar y es un empujón él queda como un héroe en una situación a favor de Laura Bozzo pero ya lo impulsaron bueno, para mí va bueno mirá un poquito como él habla de cómo quiere limpiarse a uno por uno mirá como él dice me quiero limpiar a todos en la casa antes que lo echen esto es antes que lo echen usted sabe a los nenes de África no a alguien que sale del concurso él sea una lacra, una mala persona directamente una mierda de persona uno menos ya eliminé a Lucas ayer se fue a casita y ahora psicológicamente no se la bancó Oriana y se fue dos menos voy a terminar con cada oponente rival de esta casa el mandy y esto lo vamos a hacer vos, Trevidente y yo juntos ok vos no entendés esto genera los fanáticos del programa después del corte desactualizamos lo que está pasando en España ahora con este escándalo ya venimos no no